Y la sombra Vamos a ponerle con sabor jóvenes, un tema sabroso Raigándome, amoré Y fue una tocada de la sombra, papi Escúchale, escúchale Amoros Sabores, sabores Así bien, pinche, perro Y quiero al del barrio, el éxito Su amor venga Venga para el té de limón, Alex Yo a la Habana, todo lugar, moloya de Juárez Chavo Bacha, la magua, chequina del sabor Juanito, quita la ley del pequeño Jairo Ya está bailando la Habana, sí señor Tira lo más Mi compadre, el chaneque Tami, banda, Sobrino Salcelos Todos los amigos de Pobre Andale Llegó el Saica La Vivales, Chicas Para mi compadre Margo Esellas Tami, banda Amoros Amoros Bablet León Martín León Llegaron los dragones Yes Para el Maya toda la banda Elotera Ritmo California Y por cierto Y por cierto Las hombres Calibas Para el tonito La pequeña sonridera Barranca Sanchera Fumis Se ve A la Habana Tiz con los hombres El sonido Malibu Amoros Chabón Coquetos Dinacias Rojas Para el Gato Chocolobito Javi Chicas Entre Ríos y Lagos Llegaron Mis Ejagos Toluca Tazgala Princes JG Chicos Ante Pequeños Alcoíris Loco Chemo Jogarra Para el Lanzi Toño Tío Caballos Juanito Mi Chamaco Mayfo Hoy mañana Y siempre Chabón Bailando Venámosle Vámonos Sonideros Al grito De guerra Saludos amigos Hermán Vázquez Llegó a mi canal Llegó a los días Toda la mano La Luquita La Bella Sí señor Los Lugas Recos Independientes De la zona S. Yaciro Para el Bacararo Toda la mano Los acompaña Los Chabón Llegó la sombra Para mí Para el Malboro Para el Secretario El Chupón Grábame 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 Los Dino nomás Chabón Saludos Para el Chupón Imágenes Chupón Mi compañero Chicharrín Dos mujeres Dos caminos Ando a la banda Impresionantes El Chupón 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 Ano y desayuno En la segunda ampliación Las Oxigas Allá en Puerto Dino nomás Para el Che Con la banda Desarténico La Sombra Vámonos La Sombra